Ayer se encontraba con hoy para medir el tiempo que tal vez se despidan perdón y brinden hoy El mar funciona mejor cuando no hay criatura, el aire y el cielo y el agua Que de más cerrar el lugar porque hay poca gente, si después soy 70% darme bronca Elegí volver a amar en lugar de ese martes, la bici, la radio y los carlos ¿A dónde van los muñecos perdidos? ¿Dónde duerme el Durabit? Si se esconden estos tiempos adorados, para mí mejor dormir Ayer se encontraba con hoy para medir el tiempo que Tal vez se despidan perdón y brinden hoy El mar funciona mejor cuando no hay criatura, el aire y el cielo y el agua ¿A dónde van los muñecos perdidos? ¿Dónde duerme el Durabit? Si se esconden estos tiempos adorados, para mí mejor dormir Que de más cerrar el lugar porque hay poca gente, si después soy 70% darme bronca Elegí volver a amar en lugar de ese martes, la bici, la radio y los carlos ¿A dónde van los muñecos perdidos? ¿A dónde van los muñecos perdidos? ¿Dónde duerme el Durabit? Si se esconden estos tiempos adorados, para mí mejor dormir ¿A dónde van los muñecos perdidos? Si se esconden estos tiempos adorados, para mí mejor dormir ¿A dónde van los muñecos perdidos? Si se esconden estos tiempos adorados, para mí mejor dormir ¿Imagros perdidos? Si no, si se esconden estos tiempos adorados, para mí mejor dormir